¿Crees que hay vida allá arriba? ¿Crees en extraterrestres y todas esas cosas? No sé si en extraterrestres, pero tipo, ponle que en Marte capaz que hay otra... O sea, no sé si personas, porque no sé si son iguales a nosotros, pero que ellos piensen por... O sea, ponele que así como nosotros hay gente que piensa que allá no hay nadie, capaz que ellos piensan en la Tierra, no hay nadie tampoco. Exactamente. Creo que sí. Una de ellas fue en casa, o sea, sentí un frío en la espalda, o sea, teníamos el aire prendido y todo, y tipo, yo estaba sentada, ya se habían acostado todos, y yo estaba mirando la película, sentada en el sillón, y sentí acá, acá estaba un frío, pero un frío mal, pero un frío frío, no era que apenas, frío sentí. Sí. Y... y ta, y... me hiciste sentirlos. Sí. Y ta, y eso de que, viste, cuando presientes que hay alguien... Es como que alguien te está mirando, ¿sí? Claro. Y tú presientes que hay alguien, aunque no lo ves. Claro. O ir, por ejemplo, por el pasillo, viste que todas estas casas son iguales. Sí. Viste que tú vas, por ejemplo, por el pasillo y sientes como que algo te persiguen, ¿no te ha pasado? No había nombre, pero en esa casa vivían una pareja, que estaban... ¿Estás hablando de...? Sí. Ahí está. Que tenían una hija que, o sea, nunca salió afuera, creo, alguna vez en su vida, y la tuvieron encerrada como hasta los 12 años, o menos de un cuarto. Sí. Eh... con ventanas cerradas, todo así. Esa casa tiene dos cuartos. Y mi cuñada y mi hermano tiene una perra. Sí. Y tipo, ellos dormían en el cuarto grande y en el chico, que era donde estaba Lauriza, le pusieron la cucha a ella y todo, tipo, el cuachón y ese porque se acostara, y la perra no entraba ahí y a las 3 de la mañana, clavadito, la perra se paraba enfrente al cuarto ese y ladraba. Qué horrible. Y ladraba y no entraba en ese cuarto. La perra fue y estaba oliendo allí, no sé qué. Y yo lo llamaba y no venía. Y fui a ver que... porque había dos perros allí. Y fui no sé qué y había... había un gallo con el cuello quebrado, todo sangrado. Voy a poner las imágenes. Y tenía... había naranjas talladas así, pero tenían forma. Era... no sé qué. Estaba cortada la fruta, pero como con forma de agua. Claro, tipo una... no sé cómo decir. Y tenía sangre la parte de esa. O sea, era una naranja cortada a la mitad y tipo, ponerle que la habían hecho así a la que iba a la sangre. Y tal, tipo, le saqué foto ahí, tal, que ahora van a aparecer. Y tal. Pasó por ahí. Ah, claro. Sí, eso me lo vi. Agarré y tipo, yo salgo del CEO tarde. Y pasé por la escuela, paso por la escuela, por ahí. Y había un auto frenado, tipo, un poco más atrás de la escuela. De la oscuridad. Y tal, tipo, tal. Que se viene largo y después fui a la escuela, a la internet. Y habían, tipo, había una... Habían flores, todas joderías, en una bolsa, pedían la jodería. Y estaban todas machucadas así. Y tal. Y eso, ¿para qué lo harán? Me pregunto yo, ¿para qué lo hacen? ¿Será para algo bueno o para algo malo? Es para algo malo. Y sí, porque yo no creo que sea para algo bueno.